Lina Manrique, abogada de la familia de Sibar Islamprea, asesinado el pasado 10 de septiembre del año 2022, dio a conocer el estado actual del caso, mismo que temen que quede en la impunidad por vencimiento de términos. Actualmente, cuatro personas están vinculadas a la investigación. ¿Cuál es el estado del proceso de Sibar Islamprea? En este caso, nosotros tenemos cuatro vinculados, vinculados detenidos. Había realmente cinco, con Juan David, que fue el autor material, la persona que dispara contra la humanidad del dirigente sindical Sibar Islamprea, pero Juan David es asesinado apenas un mes después del asesinato de Sibar Islamprea. Hay otras dos personas que son integrantes del GAU, Clan del Golfo, que están vinculadas, pero que hay que hacer la precisión, que no han sido imputadas en este proceso, que se sabe que hacen parte, como es el caso de Comando Cris o alias Boca de Payaso, pero ninguno de los dos ha sido vinculado formalmente. Esto nos deja básicamente con cuatro personas vinculadas. Cada uno, digamos, se ha podido establecer en la investigación qué rol cumplieron dentro de poderse ejecutar el homicidio contra el dirigente sindical. Se dio a conocer que el autor material del hecho fue asesinado un mes después de Sibar Islamprea y otras cuatro personas, los autores intelectuales, podrían quedar en libertad por lo dilatado que está el proceso al ser trasladado a la ciudad de Bogotá para ser tratado de manera especial por ser un dirigente sindical del abuso. En ninguno de los procesos hemos iniciado, ninguno de estos cuatro procesos hemos iniciado la etapa de juicio. Estamos todavía con muchísimas dificultades propias, digamos, de la tramitología judicial, que un poco lo que ustedes exponían en una parte de sus programas ha venido contando la familia con preocupaciones de índole judicial que nos han hecho como organización sindical, como Unión Sindical Obrera, pues elevar una alerta diciendo que nos preocupa que puedan salir personas en libertad. Ante esto, la Unión Sindical Obrera Uso alertó a las autoridades sobre una posible libertad de los involucrados tras un vencimiento de términos. Se emitió un comunicado a la opinión pública donde se reconoce el esfuerzo desplegado por la Fiscalía 19, Unidad Especial de Investigación, quienes asumieron la tarea de dar con los responsables y esclarecer los móviles del crimen. Pero que las cosas se han dificultado, pues ha pasado por tres fiscales, lo que ha impedido desde el último que la familia esté al tanto del proceso. Textualmente, se dice en el documento que, abro comillas, lo que más preocupa como organización sindical es la posibilidad de que se presente el fenómeno jurídico del vencimiento de términos que podría convertirse en la puerta para la posible libertad de los detenidos por este homicidio. Especialmente la del confeso asesino, quien suscribió con la Fiscalía un acuerdo de responsabilidad narrando el supuesto motivo por el que orquestó, financió y estuvo atento a la materialización del crimen de quien era su compañero de lucha dentro de la organización social. Por eso, desde la Unión Sindical Obrera Uso, se exigió a los organismos encargados de la vigilancia de los derechos humanos poner la mirada en este caso, pues es el único hecho de una víctima del abuso que ha avanzado dando la detención a cinco personas y que no se puede poner en riesgo su buen término por tramitologías de oficina. Por último, señalaron que tanto su familia como la organización exigen justicia.